¡Cuántos se van con Cristo! ¡Amén! ¡Canta con nosotros esta alabanza! Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús tiene las nubes, su iglesia arrebatar El grano se prepara, aquí se quedará Jesús tiene las nubes, su iglesia arrebatar El que no se prepara, aquí se quedará Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré ¡Prepárate mi hermano! ¡Prepárate mi hermana! ¡Ya llega el día! ¡Listo! ¡Viene por su iglesia! Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de las trompetas mi alma volará Jesús viene en las nubes, su iglesia arrebatar El que no se prepara, aquí se quedará Jesús viene en las nubes, su iglesia arrebatar El que no se prepara, aquí se quedará Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré Yo no me quedaré, yo no me quedaré Volando con mi Cristo al cielo llegaré ¡Hermanito, hermanito! Hay que estar preparados, Cristo viene pronto ¡Sí, hermanito! ¡Cristo viene ya!